Una zona de inestabilidad, las bandas de influencia de la tormenta tropical número 4 y el establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán, provocaron lluvias de tormenta en los estados de Quintana Roo y Yucatán. El gobierno de Quintana Roo instaló el Comité Estatal de Emergencias de Fenómenos Hidrometeorológicos ante las afectaciones que han propiciado las lluvias en seis municipios. Bacalar es el más afectado. En Bacalar por unas colonias inundadas, seis de ellas, resultaron afectadas alrededor 3.340 personas y se habilitaron cuatro albergues, un comedor y tuvimos en los refugios a 78 personas, informó Adrián Martínez, director de protección civil en Quintana Roo. En Lázaro Cárdenas se registraron inundaciones en Cantiúna Ilquín, Holbox, Chiquilá y Solferino y la carretera que comunica con Cancún presentaba inundaciones de hasta 80 centímetros. En Felipe Carrillo Puerto hay seis colonias inundadas, se desbordó la Laguna Cana en tanto que en Xacil hay 70 viviendas inundadas y cruces de agua en carretera, mientras que en Cancún hay encharcamientos en 14 avenidas. Posponen quinto juego de la final sureña por lluvia. Twitter arroba maquiancona Diferentes sistemas hidrometeorológicos provocan lluvias intensas en los estados de Quintana Roo y Yucatán En Quintana Roo se rebasó el histórico de 1957 en cuanto a la caída de lluvia que era de 133,5 milímetros. Fue de 225,5 milímetros, superó la máxima histórica del periodo 1951 a 2010, indicó Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo. La Comisión Nacional del Agua informó que las lluvias continuarán en un lapso de 96 horas, por lo que se habilitaron los albergues estatales. De todos los albergues tenemos 625, 600 están listos para atender, señaló Ana Vázquez, secretaria de Educación en Quintana Roo. Contamos con 45 brigadas de revisión médica epidemiológicas y brigadas de saneamiento básico, informó Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud. En Yucatán se registran lluvias de fuertes a intensas. Las lluvias en Yucatán han caído desde la noche de este viernes y toda la mañana de este sábado. Sin embargo, las lluvias de tormenta se han registrado en el oriente de la entidad, afectando a 13 municipios. Los puertos están cerrados a la navegación. El Ejército Mexicano realiza recorridos en municipios afectados de ambas entidades y la Secretaría de Marina realiza vigilancia en las costas de Quintana Roo y Yucatán. Twitter, arroba Dorantes, 2, 5, diferentes sistemas hidrometeorológicos provocan lluvias intensas en los estados de Quintana Roo y Yucatán. También puedes leer, zona de inestabilidad provoca lluvias en Yucatán y Q. Roo con información de Alejandro Sánchez, FSR.